Hasta la mañana de hoy, 24 de diciembre, la cifra de personas lesionadas con pólvora en Medellín era de 24, de ellas 5 niños de 0 a 11 años de edad. Además, otras 13 personas tuvieron que ser hospitalizadas y los otros recibieron atención ambulatoria, pero las secuelas psicológicas quedarán de por vida. Recuerde que la pólvora está prohibida en nuestra ciudad, por eso si alguien la está utilizando, alejemos nuestros niños de ese contexto, porque le estamos entregando un mensaje errado de que se pueden romper las normas. Manrique Popular, Belén, San Antonio de Prado y San Cristóbal son algunas de las zonas de la ciudad donde se han registrado personas quemadas con pólvora. No hay pólvora segura, las luces también generan quemaduras importantes y este año hemos tenido varias de ellas. El llamado de las autoridades de salud es para que las familias tengan presente que es su responsabilidad el hecho de que un menor de edad resulte lesionado con pólvora y las sanciones van desde económicas hasta la pérdida de la patria potestad del menor.